Esta vez no les voy a cantar, como usualmente lo estaba haciendo todos los días. Esta vez quiero hablar de un tema que me preocupa mucho, y es la vida y la salud de todos ustedes. Es importante hablar del rebrote, y en una fecha tan especial como 24, por eso escogí esta fecha para hacerlos caer, para que caigamos en razón más bien. Hace poco menos de un mes, en plena Navidad, en el 2020, Silvestre Dangón preparó un sentido video para saludar a sus seguidores y alertarlos sobre las consecuencias de no tomar distancia, no quedarse en casa y olvidar por completo las normas de bioseguridad para evitar los contagios por coronavirus. A los dos días de ese mensaje, el suegro de Dangón falleció víctima del virus, que ya deja más de 2 millones de muertes en todo el mundo. Ahora, 20 días después, Dangón vuelve a hacer noticia, pero esta vez, por un hecho que contrasta con sus sentidas palabras y llamados de atención en diciembre pasado. Esta vez, el cantante de música, Vallenata, está involucrado en un escándalo luego de haber amenizado una fiesta privada en la ciudad de Barranquilla el pasado 16 de enero. En uno de los videos que han sido difundidos a través de las redes sociales, se escucha a Dangón hablando sobre el coronavirus y asegurando que estaba tratando de mantener los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, las imágenes dan cuenta de otra cosa, pues la aglomeración es evidente. A pesar de que los videos han sido ampliamente difundidos, aún se desconoce quién pagó y organizó la parranda Vallenata y quiénes fueron los asistentes. Las críticas al intérprete no se han hecho esperar, así como los cuestionamientos a las autoridades de la ciudad del Atlántico, pues a pesar de que en el departamento no se habían establecido medidas como toque de queda, ley seca o pico y cédula, bien es sabido que Colombia está enfrentando una situación delicada debido al aumento de contagios de coronavirus y de la ocupación de unidades de cuidados intensivos UCI. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y funqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor. Dulces Momentos.